La tecnología es fabulosa, hasta que cae en manos del loco de la oficina. Ese bromista insaciable que manda desde tu compu el video de cogote con copia a todos. Que desde tu mail le envía un mensaje de amor a Gladys de finanzas. Ese que cuando dejas tu box le agrega tres ceros a un pedido. O cambia tu foto de perfil por una en la que estás bailando con la recepcionista. Pero calma, ahora tenés como combatirlo. Nueva PC Box convertible 2 en 1. Para los que no se conforman con una tablet. Para los que no se conforman con una notebook.